No te quieres enterar que te quiero de verdad No te quieres enterar, no te quieres enterar Ye, 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 te quiero de verdad, ye, 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 ye Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor Pero no te lo daré, ye, 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 porque no te quiero ver, ye, 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 ye Porque tú no sabes que te quita plagas de mi pobre corazón Búscate una chica, una chica, ye, ye, que tenga mucho ritmo y que cante inglés Que tenga el pelo alborotado y las medias de color Una chica, ye, ye, una chica, ye, ye, que te compraste como yo No te quieres enterar, ye, 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 ye Que te quiero de verdad, ye, 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 ye Y vendrás a pedirme y a dudarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye Que sea tu chica, chichica, ye, ye Que sea tu chica, ye, ye